¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, Supercell! ¿Cómo estás? Bien. ¡Uy, qué niña tan bonita! ¿Dónde me has visto? De YouTube. ¿Cómo me llamo yo? De Socorro. ¡Ay, qué bueno! ¿Y tú vendes productos de revistas? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Y por qué no trabaja la floja de su mamá? No puedo trabajar. Ella tiene... Ella está embarazada. ¡Ay, ella está embarazada! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué niña tan linda! Entonces yo le voy a encargar unas lociones para mi bebé, ¿oyó? Me alegra que esté muy bien. Que Dios me la bendiga. Salga por aquí. Cuidado con los perros.